...y ahora estamos en el espacio de Horma. ¿Os habéis enterado? ¡Qué monas! ¡Hala! Mira, que te vea la hija. ¡Hola, España! ¡Qué bonito, ¿verdad? Y el fiordo se da también en Tana. ¡Tana! ¡Hay que amar más! Aquí estamos haciendo una parada técnica para ver esta maravilla de paisaje. Antes de llegar al fiordo de la excursión de hoy. Aquí todo el personal haciendo fotos en un día estupendo de sol radiante. Ya estamos disfrutando muchísimo. ¿No ves? Estamos disfrutando. ¡Incluso yo! ¡No! ¡No mientas! ¡Me hace sol! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo ya lo he hecho al vitrío. He paseado por ahí. Vamos a ver el cartel informativo y así sabremos exactamente dónde estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sabes dónde estamos? Aquí no. Aquí no. Señálalo. Allí no. Señálalo. Que no sé dónde estoy. Aquí. Ahí. Ahí la pesa. Ahí estamos. ¿Dónde los dos dedos? Exactamente. Ahí. ¿Y esto sabes qué será? Una morsa. Incluso. Mira, y hay patos. Hay patos. ¿Ves? Y luego unas flores muy bonitas. Vale. Hay patos diferentes. Y si llevas perro lo tienes que llevar a tal. Y un frío que jode. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Carmen, ¿dónde? ¡Dónde vas! 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 ¡Que no se puede quedar loca! ¡Ja me las pasarei! ¡Ya me las pasarei! ¡Quieres! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Otra que viene! ¡Otra que viene! ¡Otra! ¡Fuera! 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 ¡Corre! ¡Se nos va a quedar divino de la muerte! ¡Fuera! ¡Se nos va a quedar divino de la muerte! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Fuera! ¿Dónde está la Laurita? No sé. Yo no puedo hacer esto. Estamos creándoles estrés. Sí. Esto es muy chévere, yo no he metido. Y él subo 11 ahí. Bueno, está merecido mucho la pena, ¿eh? Yo también me lo hago. Vamos, más cerca está. ¿Cuánto te acercas? ¿Cuánto te acercas? Ay, que van al agua, tía. Es que al agua no pueden ir, que se ahogan. O sea, van al agua, Jesús. Sí, sí, dos son viñeros. No, están meditando. Pues sí, sí. Sí, hasta que se den cuenta que ahí no podemos llegar. Como ven aquí, gente, dicen, vamos a acudir a que esto se va a dar al calentero. Pero... Por ahí acudirán que no les cubrirá. Porque no, pero cuando se den cuenta que de aquí no nos movemos ya no pasan. Cuando no vuelan. Ahora arrancará uno y todos los que se van a volver. Que van a volver seguro, ahí no pueden ir, hombre. No he visto esto. ¿Había unos sedimientos allí? Sí. Pues bueno, por ahí es donde se moca. A ver, José Luis, ¿qué hemos visto aquí? ¿Qué hemos visto? Que no me acuerdo. Mira, esto es la apertura al océano del fiordo Tana. Tana. Tana que tiene el mismo nombre que su río. Es decir, el río viene por nuestra derecha y va a hacer una curva y va a desemocar aquí. Pero esto es el brazo del océano ártico que se mete hacia el fiordo. Todo esto es océano ártico del fiordo del océano ártico. Desde luego ha sido espectacular, ¿eh? Sí. Merece la pena venir a ver. Hemos visto una foquita, ¿verdad? Hemos visto focas, hemos visto renos y yo lo que nunca había visto era renos nadando en un río. Yo nunca la había visto y hoy los he visto por primera vez. Nunca se puede decir que desagua en los deberes, ¿no? Exacto. Y puedo aseguraros que esta excursión ha sido no wonderful, sino amazing. Venga, que te estamos esperando con los brazos abiertos. La guardiana de las llaves. A ver, ¿dónde estamos, Laura? El océano ártico. ¿Pero esto qué es? ¿Qué hemos llamado este...? Tana. ¿Eh? Tana. No, Tana. Fiordo Tana. Justo donde acaba la carretera y la pista y todo, que no hay nada más. Aquí hemos llegado. Me he metido acá abajo. No te tires, Laura, no te tires. Fijaros qué vistas tan impresionantes. Impresionantes esto, señores. Impresionante. Qué bonito, ¿eh? Sí, yo he visto una cabecita. Le he dicho a mi marido, aquí es igual es una foca. Una foca. ¡Yo, yo, yo! Hola, José Luis. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en Siella. Es un poblado antiguo inuit, auténtico. Es decir, aquí es donde vivían y todo. Y tenemos las diferentes cabañas, cada una tiene su particularidad. Tengo que deciros que el baño estaba fuera, siempre. El baño estaba fuera. Claro, me lo imagino. Y las casas, en alguna podemos entrar, se puede entrar. Y es un poblado auténtico. Es decir, tal como está guardado, tal como existía en la realidad cuando vivían los samis. Muy bien. Pues vamos a verlas. Por supuesto. Venga, vamos para allá. Y aquí tienen la peculiaridad, aquí hay una peculiaridad que es que los tejados están hechos con corteza de abedul. ¿Para qué? Porque la corteza de abedul es la mejor corteza impermeable para las casas. Para aislante. Aislante, ok. ¿Esto ya es una casa o qué? Sí. Oye, esto parece mimosa. ¿Lo sabes si es mimosa esto? A ver, a ver, a ver, a ver, los que quieran ver una casita por dentro. No se ve nada. Ah, la mimosas son muchas hojitas así. Pero tocas y se pliegan. Pero el fruto es una bolita así parecida. Esto parece más la manta, más a la manta. No, 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 parece padre. Nada, las paredes de palos y ya está. Nada, y es pequeñísima. Nada, muy pequeña. ¿Hay otra puerta o qué? Sí. Es que ya hay poca luz ya. ¡Cájame! ¡Corre! Si os dais cuenta, todo lo que son las poblaciones o la construcción, sami, es de otro color. Simplemente está hecho con pizzea o normalmente pizzea o abeto o pino, ¿vale? Y lo que hacen con esto, los inuits, o sea, perdón, los samis, lo que hacen es frotarlas o recubrirlas de resina. Con lo cual tienen un color más envejecido, pero son más duraderas. Para la humedad. Para la humedad, para la nieve, para todo. ¿Veis aquí el abedul? ¿Lo veis allí? Todo eso es abedul. Sí, sí, sí. Aquí, estas cortezas. Estas cortezas, mira. Estas cortezas, esto es la corteza de abedul. Esto, que parece plástico o algo, pero en realidad es corteza. Hacer las fotos cercanas para que se vea el abedul. A saber qué pone. Es muy fácil. Traduce. Ah, claro, es que estaba el mapa ahí afuera, en la entrada. Venga, los cabezos de la foto ya, retirarse. Bajaros por aquí, miraros todas las casitas. Gracias. 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 Gracias.